suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente nosotros estamos muy acostumbrados ya al típico top que nosotros hacemos o sea de top de artistas de rd artistas urbanos o sea que tenemos a rochi por ejemplo de primero o de primero tenemos al alfa depende como está la oveja luego sigue roche o el alfa luego sigue chimbala luego sigue toquicha luego sigue este y lo otro pero señores hay muchos artistas que precisamente no viven en república dominicana que viven en el extranjero que vive en eeuu que son artistas que tienen señores una gran audiencia o sea y tienen señores muchos logros que muchos artistas de aquí no tienen por ejemplo le voy a hablar de este artista que se llama chuki 73 chuki 73 señores ha sido una persona muy pero muy pero muy exitosa y yo lo ubico a él prácticamente como de cuarto señor actualmente o sea promete demasiado chuki 73 tiene un flow señor un flow en hacer trap muy duro y si ustedes entran a su canal ustedes verán que él tiene una fanaticada muy grande de muchos países países de suramérica ustedes saben que si ya usted suena en suramérica méxico usted ya se es internacional porque a lo que nosotros le llamamos internacional en esta parte del mundo es sonar en todos los países hispanohablantes o sea si usted suena en españa argentina venezuela colombia usted es internacional y chuki 73 es internacional porque suena ahí señor y si ustedes escuchan las canciones de un tipo que sabe rapear tiene mucho talento mucho talento y yo señores lo ubico a él como de cuarto yo creo que solamente hay tres artistas que están por encima de él que son roche al fitokicha pero para mí el cuarto es chuki 73 es un tipo muy duro muy duro señores y acuérdense que fue el único dominicano hasta ahora ha sido el único dominicano hasta ahora y el primero que grabó con visa rap o sea ha sido el primero grabar con visa rap pueden venir muchos ahora pero el primero fue él y tiene mucho vida esa canción y el flow de él está muy cabrón señor o sea de chamaquito sigue como va acumulando audiencia acumulando audiencia y puede que un día señores sea un tipo grande como te cachas y y más que un tipo que es dominican york como le dije él vive en eeuu un tipo que sabe inglés o sea la gran ventaja señores de saber inglés es algo grandísimo si el alfa subir su piel inglés fuera 10 veces más exitoso lo que la hora de lo que él es ahora porque cuando usted sabe inglés usted lo toma más en serio ya en eeuu usted se le se le facilita todo allá las conexiones se le facilita porque usted va a hablar con gringo de tú a tú y eso lo que tiene chuki que él sabe inglés es un tipo que tiene un flow medio a los de calle así un flow como del bajo mundo pero en trap o sea es un tipo muy versátil y hay que ponerle mucho señor a chuki hay que ponerle mucho cuando ahorita ese chamaco sea un tipo que agarre 500 millones de views en youtube que que sea un fenómeno y ahora hay que ponerle mucho ojo y el tipo señores es muy raro porque el tipo del cibao o sea usted sabe que el cibao no tiene mucha actitud urbano y él es y él es de allá del cibao sea un tipo muy peculiar en verdad muy peculiar y que él pertenece al movimiento de nueva york si usted no lo conoce porque en dominicana casi no lo conocen mucho a él porque él la audiencia del señor es de suramérica y de eeuu sea los dominicanos de allá de eeuu lo conocen pila él y aquí lo conocen pero no dije que muchísimas o sea hay mucho que están por encima de él que lo conocen más como yo me el aquí cosa lo conocen más que usted me entiende bueno mi gente esta fue mi opinión sobre chuki si usted no lo conoce vaya a su canal el tipo es un psicópata si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente hace tres meses el artista urbano dominicano el alfa y el productor dj argentino bizarrap se vieron frente a frente señor o sea parece que el alfa tenía un evento de eeuu y bizarrap estaba ahí y todo el mundo pensó en ese instante que bizarrap iba a hacer una colaboración con el alfa o sea iba a hacer una sesión con el alfa pero hemos visto que esta sesión no ha salido no se ha dado tal parece señores que nunca se grabó la sesión en realidad o sea siempre fue un rumor nunca se grabó la sesión y esto me parece muy extraño porque ustedes saben que bizarrap ha llevado señores gente del mismo nivel que el alfa y es muy difícil que visa como que ignorará que esta colaboración con el alfa o sea se veía muy difícil esto porque el alfa podía generarle views de otros países como república dominicana o sea aumentar el alcance en verdad hacer esto con el alfa no sería nada malo pero hemos visto que no lo ha hecho señores y para mí que esto no se ha hecho señores porque el alfa no sabe rapear o sea eso por eso no se ha hecho señores y es porque el alfa no sabe montarse en vida es rap y según bizarrap según lo que yo he oído de él en las entrevistas todo lo que van a hacer una sesión con él tienen que rapear o sea él puede hacer una pista de dembow pero tienen que rapear porque sus sesiones si ustedes se dan cuenta tratan más de rapeo ya sea con cumbia con electrónica con todo lo que usted quiera pero usted tiene que rapear y al parecer como que el alfa no pudo rapear o sea el alfa fue limitado por su talento por eso no pudo hacer esta colaboración con visa porque visa como le dije él en una entrevista dijo que cada persona que él lleva a su estudio tiene que saber rapear si no sabe rapear puede ser la persona más grande puede ser bad bone y si no sabe rapear no sale la sesión porque de eso se trata su canal y ahora ustedes saben que el talento del alfa es muy limitado o sea alfa cuando rapea rapea de una forma muy forzada si ustedes buscan por ejemplo el vídeo de que sacó con gico el crazy busco un culo que fue una tiradera para anuel según dicen obviamente fue para noel y señores ustedes ven ese rapero es un rapero muy forzado muy rapero que si él lo hace en vivo no lo no lo no le sale señores o sea cuando es rapea de que en pista el alfa el rapea muy forzado y cuando lo hace en vivo no le sale eso que él le tiró de canoel él no él nunca va a ser son vivo él nunca va a cantar esa canción en vivo porque esa canción requiere rapeo rápido y eso se ve que fue mucha ayuda sea el alfa no sirve para rapear y eso no está bien ni mal o sea el alfa no sirve para rapear él tiene su área que es dembow dembow de lo de antes que son dembow no rapeado o sea que repiten lo mismo es el tipo del dembow del alfa señor y por esto visa rap no le ha hecho una sesión al alfa porque el alfa no sabe rapear si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente el comunicador josé la luz dijo que roche rd es una de las personas más influentes de este siglo señor o sea es una de las personas que más influyen en la sociedad y esto que dijo josé la luz se complementa con una información que salió señores de youtube donde dice que roche rd en república dominicana es la persona más buscada o sea en youtube la persona más buscada en república dominicana es roche rd por encima del alfa lo fue que el nuevo presidente o sea la persona que más busca la gente en google y en youtube es roche rd señor señor y estas declaraciones que dijo josé la luz tiene mucha razón y le explicaré por qué ustedes saben que la realidad de los barrios en república dominicana era algo que no se mostraba o sea los barrios siempre han estado como al margen de la sociedad como que la gente mira los barrios como algo que tiene que estar oculto como que es es como es como una habitación señor donde la cosa que están desordenada hay que ocultar en un sitio sea ocultar en una esquina así vean los barrios de república dominicana y la gente en el extranjero solamente veían las playas de aquí los risores sea los sitios yo te salgo sitios hay clas un tacán y eso señores y roche rd junto con más personas como capricornio tv que también han mostrado esa realidad del barrio a la gente o sea esas dos personas han influido en la mentalidad del extranjero y del propio dominicano porque hay dominicanos que son de clase media como le dicen aquí pop y clase media alta que cree que casi nunca han pisado su barrio o nunca lo han pisado en su vida nunca entonces hay uno puede ver la realidad la gente que son pop y pueden ver la realidad señores de lo que se vive el día a día en la república dominicana y esto lo que pasa con roche que le ha dado voz a lo que no tenía voces que eran los del barrio o sea en youtube en internet siempre se veía vídeo tipo carlos durán tipo carlos montescu que eran vídeos que no se veía lo que era el barrio y ustedes se dan cuenta carlos durán y medio pop y el contenido que él hacía porque él está haciendo contenido de barrio ahora pero el que él hacía antes era un contenido que tú no veía esa ese ese barrio esa realidad de abajo tú no lo veía entonces carlos durán ahora lo está haciendo y obviamente esto es inspiración de capricornio de roche de toda esta gente mi gente la importancia de roche rd es que le ha dado voces que le ha dado voz al barrio o sea la gente de clase baja anteriormente no tenía voz ahora la gente de un vídeo en youtube y mira los barrios de república dominicana mira los frailes mira los minas o sea mira todos los barrios de república dominicana y a la gente le gusta ese flow no es que la gente si un peruano ve de que el barrio dominicano la mayoría le encanta eso sea ecuatoriano colombiano porque porque allá también existen los barrios entonces ellos miran y ellos miran y dicen mira guau un barrio igualito como el de aquí pero con gente diferente obviamente con cultura diferente señor y eso le gusta a la gente mucha gente critican esos vídeos que hace roche de que vídeo de 100 pesos que un reguero gente pero eso es lo que le gusta a la gente por eso dejan tanto vio su vídeo eso vio deja mucho vio porque la gente le gusta esa vibra del barrio y eso es la grandeza de roche y señores por eso jose la luz tiene la razón roche es una de las personas más influyentes de este siglo porque ha demostrado la realidad del barrio igual que capricornio tv y todo el que hace ese tipo de contenido que va a un barrio para grabar grabar un tipo hablando que hizo que se yo que esto y lo otro señores esa es la realidad de la república dominicana en los barrios